Hola que tal majes y majos, soy J.C.O. Acrobatel y este es un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV Online y lo que vamos a intentar es jugarlo desde PlayStation Vita. Lo voy a hacer desde el inicio, así todos vemos cómo llegar y todo eso. Bueno, primero encendemos Vita. Blablabla, contraseña, se puede poner una contraseña para la Vita y son pues cuatro dígitos los cuales pongo. Ya estamos, solicitudes de amigo, vamos a uso a distancia PS3, no, enlace PS4, inicial, seguramente ahora desde el DUASO4 va segunda pantalla, pues no sé si será uso a distancia o segunda pantalla, vamos a probar con uso a distancia. Buscando una Play 4 cerca, Johnny ha conectado, en fin, luz a distancia y aquí lo tenemos, ¿qué os parece? Final Fantasy XIV, bueno, lo que pasa es que no está enfocado, pero en fin, Final Fantasy XIV en nuestra PlayStation Vita. Voy a hacer, voy a buscar, a ver, habilidades, sería esto, esto, lo que pasa es que como no lo veis enfocado, pero la verdad es que, dejar que me acerco un momento a la Vita, os lo comento, la verdad es que tiene muy buena respuesta, ¿eh? la Vita, voy a seguir así un poco, que ya os digo, no lo vais a ver muy bien, pero bueno, a ver si me pongo un poquito al lado, lo que pasa es que con las manos tapo. Bueno, vamos a, a buscar una zona de lucha, que si no recuerdo mal, estaba por aquí. Aquí a la izquierda, tal vez. Vaya. Nada, es más que nada para que veáis un poco, algo más. Está guapo el juego. Bueno, como veis, lo estamos controlando desde, que se evita un lado, otro, arriba, abajo. Aquí es. Vale, por aquí saldremos, al portal de Nald, al centro de Tana Land, por lo que vemos. Compreste y zombita. Lo vemos ahí, lo vemos aquí. Anoche cuando salí, era de noche. Valga la redundancia. A ver si vemos algún mosquito. Veo un mosquito mío, antes que te maten. Ayer con la X, al menos en el mando de Blastison 4, a ver. Ah, mira. Oh, qué grande, ¿no? Podemos usar el, si os fijáis, el cursor, lo veis más o menos, es que por el contraste no sé si se verá, pero bueno, sí, sí, se ve bien. Lo estoy moviendo por lo que es el césped ahora mismo. Voy a apartarlo. Vamos a buscar un enemigo. A ver. Ayer con la X los localizaba. A ver, tendré que hacerlo con él. Así o no. Fijaos que no sé ni atacarle. L. Si ángulo, obviamente irá a saltar. Quiero salir, quiero salir. Cerramos eso. Vaya, no es especialmente fácil, ¿eh? Desde la Vita. Nada. En fin, a ver si puedo. Estaba probando a ver si el DualShock 4 me respondía ahora, pero no. No sé, no me termina el control, ¿eh? Más que, bueno, a ver, no me termina, simplemente no sé usarlo. Vale. 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 Es con el digital. Vale. Ahora sí debería... ¿O no? Y vale. ¿Cómo te ataco? ¿Al círculo? A ver, a ver. Ah, vale. Eso era una habilidad. Nada mal que sigue atacando porque yo solo no sabría hacerlo. Vamos a ver que sigue luchando. Ahí tenemos la habilidad otra vez. Ahí tenemos uno. 75 de experiencia. La verdad es que es un tanto difícil. A ver, más jugadores. Yo busco enemigos. A ver, más jugadores. Ahí. Y a ver cómo sería. Pues, bueno. Vamos. Lo que pasa es que no enfoca. Ese es el problema de esta cámara, que una vez se ha enfocado un punto, no vuelve a enfocar. A ver, incluso los móviles hacen eso. Y ya se muere. Tortazo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues, más o menos eso es un poco. Vamos a volver a la ciudad. A ver. Que estoy viéndolo en tres pantallas. La pantalla, la vita y la cámara que tiene la pantalla justo aquí. Entonces me estoy liando un poco. Volvemos. Bueno, pues ya habéis visto que es fácil enlazarlo. De esta misma manera, se puede jugar a Knack, por ejemplo. No he probado con el Killzone Southfall, pero creo que es posible también hacerlo. Se podría hacer con Metal Gear Solid V, gran ceros. Y desde aquí podemos llevar la consola también. A ver. La Evaria, sistema PS4. Y aquí estamos llevando la consola. Strider, Killzone Southfall, Don't Starve, DC Universe Online. Qué cosa. Al que le guste, que le guste. Pero yo soy incapaz de seguir jugando. No sé por qué no lo he borrado todavía. Outlast. Una basada. Knack. Ya me lo acabé. War Thunder, Warframe y Blacklight. Tres free to play gratis. Warframe actualizado con trofeos. Muy bueno. Resolgan y Contras, los primeros que regalaron en el Plus. Y FIFA y NBA, dos demos. Playroom, que viene preinstalado. Y con la cámara de PlayStation 4. Se puede jugar. Y nada. No mucho más que enseñaros. Volvemos. Veamos. A ver cómo se hacía aquí el cuadrado. No, ¿esto qué es? No. A ver, a ver. Había una manera aquí, pero no está. En fin, que ayer vi unos saludos y cosas así. Que el personaje se empezaba a saludar y hacer gestos y se reía. Bastante divertido. Quería enseñaroslo. Pero debería estar por aquí. No me sale. Auto Attack. A ver. No. Bueno, pues nada. Como se me acaban ya los 9 minutos 23. Eso ha sido todo. Majas y majos. Muchas gracias por ver el vídeo. Habrá alguno más de Final Fantasy XIV. Ya está el primero. Y voy a seguir subiendo unos cuantos. Así que, muchas gracias por ver los vídeos. Y con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!